... Tenemos el honor de que la sesión de hoy la va a cerrar doña Raquel Sánchez. Doña Raquel Sánchez es doctora en Historia y doctora en Filología... ...y profesora titular de la Facultad de Geografía e Historia... ...de la Universidad Complutense de Madrid. Se ha especializado en las relaciones entre política y cultura... ...entre el siglo XIX y la primera parte del siglo XX... ...ocupándose de los procesos de comunicación y transferencia cultural... ...y del papel del escritor en la esfera pública. Asimismo, ha trabajado sobre la configuración del Estado liberal en España... ...los planteamientos políticos del liberalismo español... ...y los procesos de nacionalización en la España del siglo XIX. Algunos de sus más destacados trabajos son La historia imaginada... ...imaginada, perdón, La guerra de la independencia en la literatura española... ...publicado en 2008. El autor en España, de 1900 a 1936, publicado el mismo año. Alcalá Galeano y el liberalismo español, de 2005. Los románticos españoles, de 2006. Mediaciones y transferencias culturales, Eugenio de Ochoa y las letras europeas... ...publicado en 2017. Ha sido editora y coordinadora de varios trabajos colectivos. Los más recientes son Un diplomático en Madrid... ...impresiones sobre la corte de Isabel II y la revolución de 1854, publicado en el año 2018. Y la cuestión de palacio, corte y cortesanos en la España contemporánea del año 2018. Ambos editados junto a David San Narciso. Y la cultura de la espada, de honor, duelos y otros lances... ...que publicó en 2018 con José Antonio Guillén Berrendero. Es un honor poder escucharte esta tarde, así que estamos deseando oírte. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo también quiero agradecer al Departamento de Educación del Museo, a Paloma y a Ana en particular. Y, por supuesto, también a Carlos. Y, como todos los demás, también al servicio de mantenimiento y limpieza del museo. Porque si no, no hubiéramos podido realizar este evento en las circunstancias en las que estamos. Y también, por supuesto, al público, claro, que haciendo una tarde tan buena como hace, bueno, se han decidido quedarse aquí o quedarse en casa viendo este congreso. Bueno, en función de lo que ya vamos viendo esta tarde, les diré que para empezar nosotros ahora nos vamos a ir un poco para atrás, al siglo XIX. Nos vamos a volver al siglo XIX. Y desde una perspectiva, a lo mejor, un poco distinta. Aunque algunas de las cosas que he venido oyendo, tanto ayer como hoy, tienen mucha relación con esto. Y por eso me gustaría, con lo que yo voy a hablar, y por eso me gustaría ponerlas en relación. Bueno, este congreso está, como ya sabemos, centrado en el papel desempeñado por las mujeres en el mundo de la pintura y en el siglo XIX y los primeros años del siglo XX. En sus diversas facetas, como artistas o como sujetos representados. Entonces, bueno, ¿por qué hablar aquí de otra clase de artistas? ¿Por qué yo he decidido hablar de otra clase de artistas refiriéndose a mujeres? Y más en concreto, a esta cuestión de la profesionalización. Bueno, como ha dicho antes Carlos, en mi carrera como historiadora yo he trabajado mucho el papel de los hombres de letras en la sociedad contemporánea y su proceso de profesionalización. Y si algo me ha enseñado esta investigación que he realizado es la importancia de este concepto, el de la profesionalización, en la reputación social de una actividad laboral. La profesionalización de una actividad repercute de muy diversas maneras en la misma. Por supuesto, en la obtención de unos recursos económicos, claro está, pero también en la percepción pública que se tiene de esa actividad y de los que la ejercen. En el establecimiento de unos procedimientos de trabajo en esa actividad, en la creación de una deontología incluso de la misma. Por lo tanto, es algo que creo que es muy significativo y de algo que voy a mencionar en diversas ocasiones, que es el proceso también de formación. Que en el caso del mundo de la pintura, sabemos que está claramente pautado, sobre todo para el caso masculino, está claramente pautado y no tanto para el ámbito del que voy a hablar yo aquí. En definitiva, en una sociedad cada vez más volcada, como es la del siglo XIX, a la producción y a la rentabilidad como criterios de éxito, las profesiones relacionadas con las artes y con las letras se encontraron con bastantes dificultades para alcanzar el mismo estatus que otras profesiones vinculadas a otros temas, como por ejemplo la abogacía, la ciencia o la medicina. Por lo que todos los que hemos trabajado sobre estas cuestiones hemos podido ver, y también lo he apreciado aquí en los comentarios que se han hecho sobre trayectorias particulares de algunas pintoras, lo que hemos podido ver a lo largo del XIX es que hay toda una batalla por parte de escritores, periodistas y artistas por alcanzar un nivel de respetabilidad que ya tienen otros profesionales de su tiempo. Hay que tener en cuenta que con la construcción del Estado liberal se rompe el antiguo sistema gremial y se liberaliza el mundo del trabajo y por lo tanto se produce una enorme transformación en el ámbito productivo, por supuesto en el mercado en general, pero en la regulación de las relaciones laborales. Y el mundo artístico se ve también claramente afectado por esto. Si partimos de aquí y enfocamos nuestra mirada sobre las mujeres, nos encontramos con una realidad bastante variada. Por una parte, hay muchas de las actividades del mundo artístico y literario que las mujeres habían realizado tradicionalmente en sus casas, en sus hogares, porque ya se ha dicho muchas veces, era una forma de entretenimiento honesto y decoroso para una mujer burguesa. Y por otra parte, y ante realidades como el abandono del marido, la viudedad, la soltería, la ruina o cualquier otro tipo de circunstancia, lo que hasta entonces había sido una actividad, una habilidad que se realizaba en privado, como una actividad de ocio, se presentaba o se podía presentar como una actividad susceptible de, a través de ella, obtener un medio de subsistencia decorosa y honrada para estas mujeres que habían caído en una situación no deseable. Claro, todo esto que les estoy contando tiene que ver, por supuesto, con la situación de las mujeres de clase media y clase alta. Las mujeres de clase baja siempre todas o casi todas trabajaban, claro está, y de hecho en los ámbitos populares el que la esposa no trabajara era un elemento también de estatus en las clases populares, que el marido pudiera mantener a la familia. Dedicarse a determinadas actividades laborales por parte de las mujeres de clase burguesa por necesidad, como digo, fue frecuente en la escritura y en la pintura. Eran trabajos que se podían realizar, como digo, en el hogar y entonces el hecho de que una pudiera escribir o pudiera pintar en el hogar no desafiaba tanto la regulación tácita de las apariciones de las mujeres en el espacio público. La profesionalización de las mujeres escritoras y periodistas es muy conocida porque se han realizado muchos estudios sobre esto, sobre este tema, y la profesionalización de las mujeres artistas, por lo que he visto aquí, está siendo cada vez, bueno, más trabajada, tenemos cada vez más información al respecto y para mí realmente ha sido muy interesante conocerlo. Hay otro ámbito en el que la profesionalización de las mujeres relacionadas con las artes en general está ahora cobrando un gran impulso y es muy interesante para realizar estudios comparativos, que es lo que me gustaría a mí aquí realizar. Me estoy refiriendo al mundo del espectáculo. Hasta ahora, bueno, conocemos los trabajos de Isabel Mornat, Irene Mendoza, Isabel Clúa, Carmen Mendenzón Rubia, Rosa Elena Ríos Lloret, Carmen Fernández Soto y otras tantas que no voy a mencionar porque tantas y tantos, porque también hay muchos historiadores especialistas en esto, nos están permitiendo conocer todo este ambiente que nos facilita, como digo, la comparación con otros entornos y a través de ellos estudiar cómo se enfrenta una mujer burguesa del siglo XIX al mundo profesional teniendo en cuenta las limitaciones que no vienen tanto de su formación, porque en algunos casos sabemos que tiene una formación muy elevada, sino del bagaje para el ejercicio técnico y práctico de esas profesiones. Aquí se ha comentado varias veces el caso de las mujeres pintoras y su carencia o su dificultad para estudiar anatomía y cómo eso limitaba el acceso a la práctica de determinados géneros. Eso es, por ejemplo, algo que se observa también mucho, no en el ámbito de las artes, pero sí en el ámbito de la medicina. Por ejemplo, las mujeres tenían vedado el estudio de determinadas materias porque era, bueno, inmoral que las estudiara. Entonces, eso frena el propio ejercicio de esas profesiones. También, cómo es visto su ejercicio profesional en su época. Es decir, cómo ha recibido su trabajo, cuáles son las expectativas que se generan alrededor de ellas. Y, como digo, cómo valoran ellas ese trabajo. Ese trabajo se realiza como una necesidad por dinero, se realiza por dinero porque ha sufrido una de estas circunstancias que decíamos antes, o se entiende como una forma de autoexpresión. Bueno, para ayudarnos a esto tenemos, en el caso de las mujeres del espectáculo, bastantes representaciones visuales. Yo pondré aquí algunas que nos puedan servir para conocerlo. Bueno, a todo esto que estoy contando aquí le sobrevuela un concepto, que es el concepto de la reputación pública o la respetabilidad, que para este tipo de cuestiones es central, creo yo, es central. Y, de hecho, es en lo que, bueno, yo no me he ocupado tanto de mujeres, y como digo, sí de escritores, periodistas y demás, y también para ellos es central. Aunque la respetabilidad puede ser leída de forma más o menos flexible, al final lo plantearé un poco para que lo debatamos en los minutos finales del día de hoy. Bueno, mi intención aquí es centrarme, aunque sea someramente, por la evolución de la profesión artística realizada en uno de los ámbitos, que es el ámbito de la interpretación, es decir, la actuación de las mujeres vinculadas al mundo del teatro. Creo que este estudio nos puede llevar a conocer cómo funciona este entorno y compararlo con el ámbito de las bellas artes. Nos sirve como estudio de caso para extraer algunas de estas conclusiones. Y también nos permite unir o poner en relación este ámbito de la actuación teatral, de la interpretación, conceptos que ya he mencionado antes, como la cuestión de la rentabilidad económica, la cuestión de la respetabilidad y otro elemento que cada vez se estudia más y que es la cuestión de la celebridad y la fama en los distintos niveles en este aspecto. Bueno, como todos saben, y si empezamos ya a entrar en materia con respecto a lo que significa la profesión de actor o de actriz, hasta los años 30 del siglo XIX esta profesión tuvo unas connotaciones muy negativas. Bueno, de hecho, creo que la sigue teniendo en la actualidad. Se siguen haciendo así comentarios más o menos tendenciosos a este respecto. ¿Por qué? Porque la profesión de actor ha estado siempre asociada a una vida inestable, poco sólida, por lo que nunca se han gozado de una gran reputación. Lo que no era óbice para que en muchos casos estos actores o actrices fueran populares entre la gente. En el caso de las actrices, la situación se agravaba porque las actrices, claro, igual que los actores, pero para las mujeres tenía una connotación especial, su continua exposición ante el público. Es decir, mujeres que continuadamente estaban expuestas al público, cosa que no sucedía con el resto de las mujeres de la sociedad burguesa. representando escenas, en algunos casos escenas de tipo romántico, con hombres que no eran de su familia, que no era su padre, que no era su hermano, que no era su marido. De aquí el hecho de que era muy frecuente que se produjeran matrimonios entre la primera actriz y el primer actor de las compañías, bueno, pues para evitar un poco ese tipo de rumores. Las sospechas acerca de la conducta sexual de las actrices eran continuas, superponiéndose siempre los comentarios sobre su vida privada a las valoraciones acerca de su quehacer artístico. La escritora y también actriz Joaquina Balmaceda, que también ha salido por aquí otro día, llegó a escribir que la actriz entra en el siglo XIX, comillas, desprestigiada y escarnecida como mujer y casi ignorada como artista. La dudosa reputación de las actrices no llega a desaparecer en todo el siglo XIX. Sin embargo, ellas, y esto es una cosa que yo creo que se observa con claridad, van a desarrollar una serie de estrategias para prestigiar su actividad laboral y a la vez prestigiarse a sí mismas como mujeres y ganarse el respeto como profesionales. Antes de describir con más detalle cuáles fueron estos pasos, me parece interesante tener en cuenta dos aspectos significativos. Uno de ellos, bueno, los dos, perdón, los dos están relacionados con el teatro como industria, como he dicho anteriormente. En primer lugar, es la importancia del teatro como una de las principales actividades de ocio en la época. Voy a poner, bueno, aquí ven unas imágenes de teatros de la época. Una de las principales actividades de ocio y, por lo tanto, su condición de negocio rentable. Esto no es algo nuevo, porque en épocas anteriores, por supuesto, las compañías teatrales también fueron una forma de vida, pero en el XIX creo yo que alcanza una importancia creciente por el desarrollo general del sector cultural como una de las industrias de la sociedad burguesa, una industria más de la sociedad burguesa, con más o menos rendimientos económicos, pero una industria más. Y, desde luego, lo suficientemente rentable para que determinados empresarios, muchas veces actores y actrices, invirtieran su dinero en el mantenimiento, la creación y mantenimiento de compañías. A la vez, de forma paralela a esta circunstancia de que el teatro era un negocio, existía la práctica del teatro como forma de ocio en las casas. Como decía anteriormente, ahí es donde nacen algunas vocaciones teatrales. Aquí les he puesto el ejemplo del teatro que existía en la casa de la hija del general Serrano, que se llamaba Ventura Serrano, que tenía la casa en el palacio donde vivía la familia, llegaron a tener un escenario. Este es, si quieren, el grado más sofisticado del teatro como ocio casero, digámoslo así. De ahí hacia abajo todas las variedades posibles. Este teatro de la hija del general Serrano se caracterizó, sobre todo, porque en él actuaban buena parte de la gente de la alta sociedad, aristócratas, familias burguesas, etc. Bueno, esto por una parte. Y, por otro lado, el otro elemento, además de la cuestión del teatro como industria, es el proceso de mejora que se va a ir demandando progresivamente en la formación de actores y actrices, lo que está directamente conectado con esa estrategia de prestigio profesional de la que hablaba yo antes. Es un proceso que, digamos, que alcanza un cierto auge a partir de una figura significativa como es el actor Isidoro Maíquez, que va a morir en el trienio liberal, ahora está haciendo 200 años de su muerte, y que él, digamos, da el pistoletazo de salida de todo esto. Este proceso ha sido estudiado por el profesor Álvarez Barrientos en sus trabajos sobre los actores del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y tiene que ver mucho con la preocupación, a ver si les pongo por aquí, perdón, esta imagen, de la creación en el año 30, un poco antes de la muerte de Fernando VII, del Real Conservatorio de Música y Declamación por parte de la reina María Cristina, o luego con la creación del teatro real, conseguir que el teatro real se convirtiera también en el gran centro de formación de actores. La crítica teatral está obsesionada con esto. Si se fijan bien, es un intento de convertir el mundo de la actuación teatral en algo parecido a lo que es el mundo del arte, regularizar por parte del Estado el proceso de formación para otorgar unas credenciales, como pueden ser las que otorga la Academia de Bellas Artes, en el caso de los actores, a través de una institución oficial, que sería el teatro real. Evidentemente, muy pocos actores se forman en el teatro real, la mayor parte de ellos se forman actuando en las compañías, pero el hecho de que exista esta intención nos revela, bueno, la preocupación existente al respecto, que era sobre todo notable en el caso de las mujeres, la carencia formativa, por lo que aquí ven una cita de un texto de Salas y Quiroga acerca de la carencia de la formación de las actrices en particular, que esto es algo que destacan muchos contemporáneos, porque dirán algunos de ellos, si en general los actores no tienen gran formación, las actrices, que como mujeres han recibido menor formación que los actores, lo necesitan más, porque cómo van a hacer, como dice Salas y Quiroga, cómo van a representar determinados papeles si no saben cómo ha de comportarse una princesa o una reina, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, si volvemos a la cuestión de las estrategias de prestigio de la profesión de actriz, también hay que marcar un poco las diferencias entre las que se llamaron las damas de la escena y las secundarias. Bueno, estas segundas, las secundarias, con los estereotipos como la cómica de la legua, las características son un poco como la que ven en la imagen, si quieren, el sector más bajo de la profesión y, por lo tanto, el más criticado, absolutamente, el más criticado de todas ellas. De hecho, en algunos comentarios llegan a aparecer, llegan a ser contempladas con una especie de, con una cierta, ¿cómo decir?, con miseración, porque la actriz que ya realiza papeles más humildes es la antigua actriz caracterizada por su belleza que, con el paso de los años, ya no encuentra un lugar y, por lo tanto, va, entre comillas, desclasándose en el trabajo de la compañía. Bueno, en el caso de las actrices, las que se llaman en la época las grandes damas, la profesión se convierte en un camino para su proyección pública y para su realización personal, en un trabajo que no puede ser realizado por hombres. Ayer, el profesor Reyero comentó este asunto y es importante porque, al contrario de otras actividades profesionales que empiezan a ser realizadas en esta época por mujeres, las actrices no ocupan el espacio masculino. El espacio masculino, el actor realiza sus papeles masculinos y la actriz realiza sus papeles femeninos y no puede existir, salvo que se busque la comicidad, una inversión de los roles. En ese caso, sí, pero si no, no es posible. De tal manera que se acepta la existencia de la actriz. Nadie pone en duda que se necesitan mujeres para representar determinados papeles. Hasta que incluso un costumbrista como Luis Rivera llega a decir, comillas, verdaderamente es admirable que en medio de una sociedad en la que se niega a toda la mujer pueda ésta vivir decorosamente de su trabajo rodeada de todos los esplendores, del lujo y de todos los atractivos de la seducción. Bueno, la escritora que anteriormente les mencioné, Joaquina Balmaceda, que fue también actriz en sus tiempos jóvenes, escribió un texto que es interesante porque es una reflexión acerca del conocimiento que ella tiene de la propia profesión de actriz en este famoso texto de las mujeres españolas lusitanas y americanas pintadas por sí mismas, en el que ella va a hablar de la actriz y va a reflexionar acerca de la actriz. Y comienza haciendo una especie de historia del teatro español para ya centrarse y focalizarse en las actrices de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, comentando precisamente cómo es en ese momento en el que se comienza la profesionalización, que había empezado por actrices, aquí les voy a poner algunas de ellas, como Rita Luna y su rival artística Rosario Fernández la Tirana. Bueno, hay otros contemporáneos que no ven en estas dos actrices el inicio de la actriz moderna, pero bueno, es interesante que lo plantee Joaquina Balmaceda como paso. Ellas son las actrices que dan paso luego ya en la época de Isabel II a las actrices que todos conocemos, que son aquí ven Matilde Díaz, Teodora la Madrid, su hermana Bárbara la Madrid, Antera Baus o Concepción Rodríguez, que fue la esposa del empresario teatral, muy conocido en la época, empresario teatral y empresario inversor en otros negocios, Juan Grimaldi. Un personaje también importante en esta época. Balmaceda nos da las pistas que necesitamos para entender estas estrategias de prestigio que se mueven en dos líneas que ya he mencionado antes. Una es la formación intelectual de las actrices, por supuesto, y otra es el aburguesamiento, es decir, librarse de la sombra de la bohemia que siempre sobrevuela todas estas profesiones artísticas e intelectuales. Con respecto a la cuestión intelectual, Joaquina Balmaceda dirá, entre comillas, hoy tiene la actriz exigencias muy superiores a las que vieron sus antepasadas. Y en relación al aburguesamiento, volvemos de nuevo a la cuestión de la respetabilidad. Balmaceda no utiliza la palabra aburguesamiento, obviamente, no es una palabra que se utilice en ese momento, pero sí ella se refiere a la dignidad de la mujer. Y hablando de las actrices Matilde Díez y Teodora Lamadrid, dirá, comillas, han hecho, después de la actriz moderna, la señora distinguida que presta al arte todo el prestigio de la dignidad de la mujer. Es decir, la señora y la actriz encuentran su punto de unión en la dignidad de la mujer. Es decir, cuando la señora, dice Joaquina, cuando la señora presta a la actriz su condición moral. Y aquí es donde entra el asunto de la vida privada de la actriz. Y Joaquina insiste de nuevo, comillas, la vida privada de la actriz debe ser la de la señora modesta y recogida que huye del bullicio del mundo, porque su conducta siempre está vigilada. Porque vida pública y vida privada en la actriz están siempre unidas. De hecho, hay actrices que cuando se casaron, con hombres ajenos al mundo del teatro, abandonaron las tablas para que su actividad teatral no repercutiera sobre la reputación de sus maridos. Esto sucede con una actriz como Elisa Mendoza Tenorio, que fue una mujer vinculada al mundo del teatro desde la infancia por sus padres, su madre la actriz y su padre, que era apuntador de teatro. Pero ella se va a casar luego con el pediatra Manuel Tolosa Latour, abandonará totalmente el teatro y se dedicará a las actividades filantrópicas de su marido. O también la actriz Elisa Boldun, que fue discípula de Julián Romea y que también abandonó el teatro cuando se casó. Bueno, podemos seguir la evolución de la búsqueda, este prestigio público de la profesionalización de las actrices a través de la trayectoria de tres actrices que son muy conocidas y que nos pueden servir un poco de guías en este sentido. La primera es María Matilde Diez, a la que ya he mencionado anteriormente, que ven aquí. Y que es interesante porque, sobre todo se ve en esta imagen de ella de joven, porque ella se encasilló en papeles de dama ingenua, que corresponde plenamente al estereotipo del ángel del hogar. Se casa con este señor que se ve aquí en la foto, que en la imagen, perdón, que es Julián Romea, que en las fuentes de la época dicen de él que era un hombre de carácter, obviamente de mal carácter, y eso lo dicen repetidamente en las fuentes. Se casa con Julián Romea, del que acabará separándose en lo personal y en lo profesional. Fíjense que aquí parece una contradicción entre la persona que aparece como la representante máxima del ángel del hogar se separa de su marido, en lo personal y en lo profesional. El poeta José Zorrilla, que trabajó para varias de estas compañías, nos cuenta en su trato con Matilde Diez que a pesar de su imagen de mujer dulce y mujer amable, ella consiguió en la compañía, tanto la compañía de Romea como en las otras compañías que trabajó, consiguió alcanzar un peso preponderante, a pesar de su papel pasivo, precisamente porque lograba una enorme empatía con el público y el público la tomaba a ella como elemento de referencia de la compañía. Es decir, no solo existía el papel del primer actor, sino ella en tanto que la primera actriz. Esto se evidencia también cuando ya ha abandonado la compañía de Romea y está en la compañía de otro importante empresario de la época, que es Manuel Catalina, y en particular una gira que hacen por México. La gran estrella es Matilde Díaz. Díaz, perdón, estoy llamándola Díaz todo el tiempo. Matilde Díaz. La popularidad, como digo, es tan grande que se prepara toda una campaña de recibimiento en México, es agasajada continuadamente, se publica una biografía sobre ella. Es decir, el reclamo de la compañía es ella, ella que se va a convertir también en reclamo, no solo publicitario para una compañía, sino para productos de belleza de mujer en la época. Esto es algo que han resaltado las especialistas que han estudiado su figura, por si una cosa que llama la atención es cómo Matilde Díaz se convirtió en la imagen, si quieren así, de un producto de belleza que era el blanco cera de Matilde Díaz. También se utilizó este reclamo con Alicia Bulldun, la que mencioné anteriormente. Es una cosa curiosa porque, aparte por la historia de la publicidad, por supuesto, ya de por sí tiene su interés, el hecho de, claro, cómo va a venderse un producto que está dirigido a mujeres de clase media y de clase alta, que son las que van a comprar estas cosas, claro, a través de la imagen de una actriz, eso ya nos está informando de que ese personaje, esa actriz, ha alcanzado un nivel de respetabilidad social que permite que el producto que va dirigido a unas determinadas consumidoras pueda ser el reclamo en el que ellas se identifiquen con esa actriz. Esto generó un cierto sentimiento de burla en periódicos de otro tipo, como ven en el anuncio de abajo, de la Iberia, en el que se hace broma con los productos, bueno, estos que parece que son actores, y los que se dice, bueno, después pasaremos a que sean los actores los que anuncien también productos de belleza para los hombres. Pero es una cosa bastante llamativa. En definitiva, lo que nos encontramos con Matilde Díaz es una actriz que desde su rol de dama ingenua y a pesar del papel pasivo que se le adjudica a la compañía dirigido por su marido, supo aprovechar el peso social del estereotipo femenino normativo para construir un personaje público respetable que fue el de la mujer burguesa, que es como ella parece, mujer burguesa que trabaja. Y aquí es donde podría entrar la reflexión acerca de la flexibilidad del concepto respetabilidad para mujeres como ella. ¿Por qué? Porque sabemos que Matilde, como hemos dicho antes, Matilde había abandonado al marido, Matilde mantiene una vida privada que no contamina, no llega a contaminar, a pesar de que está separada de su madre, no llega a contaminar su vida, su imagen como artista, es una mujer burguesa que trabaja, que se relaciona con los intelectuales de su tiempo, como la relación que mantiene con la Asociación de Escritores y Artistas y que por lo tanto ya está poniendo un primer ladrillo de lo que va a ser la imagen pública respetable de las actrices modernas. El siguiente paso lo va a dar María Álvarez Tubau, que es esta… Bueno, pero antes de ello les quería enseñar aquí algunas imágenes de Matilde Diedben. Esto es una constante que vamos a ver en las demás actrices, en las otras dos actrices que vamos a estudiar, que es su representación casi siempre o en los papeles que representaron o en escenas de señoras burguesas, es decir, retratos como señoras burguesas. Aquí la ven de joven y aquí ya de más mayor, en la que aparece Sola, es uno de sus personajes y en la otra aparece con la mujer del empresario Manuel Catalina como dos señoras burguesas que no sabemos si son actrices o son otra cosa, que aparecen representadas así. Y las caricaturas que se hicieron de ella posteriormente. Esto, la caricatura en color, es obviamente la novela teatral que hecha desde principios del siglo XX, pero eso denota que se había convertido en un personaje público que había tenido ya una posteridad, porque a estas alturas ya ella había muerto. La siguiente actriz importante para lo que estamos aquí diciendo es María Tubau o María Álvarez Tubau, en el que el rol de la actriz profesional da un paso más porque en el caso de Tubau ya tenemos, nos encontramos con un proceso de aprendizaje diseñado, no por supuesto en ninguna escuela oficial, pero sí en compañía de los grandes actores de su época como Emilio Mario, Victorino Tamayo o Antonio Vico, que fue uno de ellos. Siendo joven, y aquí es donde viene el paso que ya da Tubau, ella se va a convertir en directora de una compañía, la compañía del Teatro de la Alhambra de Madrid, pero se casa y se casa con un abogado, con lo cual abandona el mundo del teatro por, de nuevo, por la posibilidad de que el mundo del teatro contaminara la profesión de su marido, porque la de abogado es una de las grandes profesiones respetables de la España y de la Europa del siglo XIX, obviamente. Pero pasa los años y el marido muere y tras un tiempo de viudedad se casa, se casa con otro señor que se llama Ceferino Palencia y esta vez sí un dramaturgo y empresario teatral, lo que le hace a María Alberto volver de nuevo al mundo del teatro y comenzar una segunda etapa de su vida en la que ella vuelve desplegando una actividad en tres áreas. La interpretación porque sigue actuando, por supuesto, la gestión como empresaria y la dirección de escena, que son roles que no siempre habían desempeñado las mujeres, en el caso de Matilde Díaz vimos que no era así. Fue incluso más allá porque tanto ella como su marido fueron conscientes de que el teatro pues supuesto era un negocio, claro, pero también era un proyecto cultural y tenía por tanto una misión cultural y aquí es donde ella y su esposo se tomarán muy en serio la cuestión de la difusión de corrientes extranjeras en las tablas españolas. Es decir, vamos a dar a conocer al público español el teatro internacional. La imagen pública de María Tuvao como gran dama de la escena respondía también a los cánones de la respetabilidad al igual que en el caso anterior algo a lo que contribuye plenamente la aparenza. Y en este juego de estereotipos y aquí es donde viene las limitaciones de este concepto de respetabilidad aplicado a las actrices es como ha estudiado Carmen Fernández Soto que nos da el ejemplo es cuando María Tuvao tuvo que hacer una representación de una obra de Eugenio Sellés una obra titulada Las Vengadoras tuvo que hacer el papel de prostituta y aquí es donde vinieron los problemas porque el crítico del imparcial claro, dijo María Tuvao dice él literalmente lleva consigo un ambiente de honradez que claro no nos podemos creer a María Tuvao cuando hace dice él cuando se empeña en aparecer descocada y resulta una cocot de mentirijillas entonces estos son los peajes que tiene que pagar la actriz en su deseo de convertirse en un personaje respetable y que se valore su trabajo aquí ven también de nuevo las imágenes de ella representada como dama de las camelias y en distintos roles de su desempeño profesional y en esta de aquí en su hogar que de nuevo puede parecer una señora burbesa normal y corriente y de nuevo una representación satírica de ella si con María Tuvao la profesión de actriz amplía su radio de acción a la dirección de escena y la gestión de la compañía la consagración de la profesional del teatro un sentido amplio y moderno va a venir de la mano de María Guerrero de tal manera que entraríamos ya aquí María Guerrero entraríamos ya en cerraríamos casi el siglo XIX y abriríamos la puerta al siglo XX por lo que respecta al mundo de las actrices teatrales otra cosa distinta son las actrices de cine porque creo que aquí ya nos movemos un ámbito distinto los años ya los años 20 los años 30 María Guerrero va a morir en el año 28 con lo cual ya esto le pilla un poco lejos porque el mundo del cine ya las actrices de cine ya se van a mover en un mundo como digo distinto y además en un perdón por el uso de esta expresión un poco pedante del régimen un régimen mediático diferente en el sentido de la proliferación de revistas la proliferación de escenas que ya no van de escenas en las que aparece la actriz que ya no van a ser solo estas escenas que vemos aquí muy regularizadas la actriz representando sus papeles o como señora burguesa irrespetable sino que la actriz ya los años 20 años 30 años 40 ya va a aparecer representada incluso en escenas de frivolidad con lo que escenas frívolas con lo que eso tiene de cara a su imagen pública en el caso de María Guerrero como digo cierra una época con ella nos encontramos con alguien que se beneficia de una educación privilegiada María Guerrero es una persona no sabemos en lo personal pero desde luego aparentemente desde fuera muy privilegiada en el sentido que ella tiene una educación muy buena favorecida por sus padres que jamás pusieron ningún obstáculo a su desempeño como actriz a su vocación como actriz y que se relacionaron los padres aunque los padres no eran personas bueno no eran artistas ni eran escritores pero si se relacionaron con la élite artística intelectual española lo que le permitió a María tener contacto ya un mundo de redes que le facilitó mucho su labor posterior ella empezó a actuar muy joven y muy joven también adquirió experiencia como gestora empresarial precisamente porque su padre por la fortuna de su padre le permitió encargarse del teatro de la princesa que es donde ella empieza ya a tener a generar experiencia como gestora empresarial y luego se va a casar con el aristócrata Fernando Díaz de Mendoza claro en otras circunstancias también hubiera tenido que abandonar el mundo del teatro casándose con un grande de España varias veces grande de España pero Fernando Díaz de Mendoza además de ser aristócrata era actor con lo cual las cosas venían rodadas de hecho Fernando Díaz de Mendoza fue el primer marido de Ventura Serrano que es esta señora que vimos anteriormente la hija del general Serrano y entonces María y Fernando Díaz de Mendoza crearán la compañía Fernando perdón la compañía Guerrero Mendoza la forma en la que María Guerrero entiende su actividad nos revela claramente la evolución a la que había llegado la profesión de actriz en primer lugar ella entiende el teatro como un negocio por supuesto porque si no hay rentabilidad económica evidentemente no hay profesión esta es una de las características de la profesionalización si no se cobra por lo que se hace no se hace profesión no ejerce uno una profesión ejerce una vocación o una afición pero no no tiene ese componente profesional en segundo lugar ella imprime un sello de marca a su compañía teatral de nuevo apoyado en su imagen en soy María Guerrero soy la bueno el centro de esta compañía y eso le lleva este fuerte personalismo conduce al tercer aspecto que es la cuestión de que hasta qué punto su personalidad artística determina completamente el tipo de obras que representa esta compañía y eso según los especialistas que lo han estudiado los especialistas que lo han estudiado le limitó las posibilidades innovadoras de María Guerrero y de su proyecto cultural también en este sentido bueno y por otra parte y al igual que María Tubau también María Guerrero entiende como digo el papel del teatro y su papel como actriz o como intérprete como agente cultural y aquí es donde entra por eso digo que hay un paso más donde entra la internacionalización ya no sólo como voy a mostrar al público español obras de teatro extranjeras sino que voy a ir yo fuera de España a representar las obras de los clásicos españoles y de los autores modernos españoles para que los conozcan fuera de España claro obviamente no es la primera que lo hacía claro está pero en su caso alcanza unas dimensiones en su caso la compañía no ella sola la compañía alcanza unas dimensiones mucho mayores hasta el punto que ella la compañía ella y su marido acaban construyendo este teatro que es el teatro Cervantes en Buenos Aires como teatro permanente en el que la compañía representaría sus obras y daría a conocer a los autores españoles contemporáneos bueno el teatro lo fundan en el año 21 pero lo tendrán que bueno tendrán que abandonarlo porque se arruinan por la construcción del teatro y tendrá que ser el Estado argentino el que se haga cargo de él finalmente María Guerrero supo moverse muy habilidosamente en la construcción de su imagen pública como actriz que esto es algo como veis ya estamos en un paso no sé si me estás diciendo ah no creí que me estabas hablando de la hora sí perdón voy a acelerar un poco la construcción de su personaje público y aquí de nuevo insisto en el caso de María Guerrero es todavía mayor hay muchas imágenes de ella fotografías y la vamos a ver siempre representando obras aquí con su marido es muy interesante ver el doble juego de pareja de relación sentimental y relación profesional en este caso y aquí parece de nuevo un matrimonio normal y corriente como un matrimonio de su tiempo muy común y supo además precisamente por estas relaciones que tuvo con la élite intelectual y artística de su tiempo supo también buscar la representación por parte de los artistas más significativos de su momento desde que era niña y también en los papeles que más famosa la hicieron incluso retratos póstumos como este Vázquez Díaz que ven aquí como digo ella muere en el año 28 con lo cual este teatro es posterior y por supuesto también las sátiras al al personaje en este caso y en este en este otro caso bueno para cerrar lo que lo que me interesa al hacer este estudio de caso digámoslo así de las de las actrices es que qué conclusiones podemos sacar de este proceso de profesionalización de las mujeres de los distintos ámbitos artísticos para conocer mejor este este desempeño profesional de las mujeres en las distintas ramas de las artes y yo no voy a dar aquí ninguna solución porque no la tengo claro pero sí me gustaría que bueno podíamos reflexionar acerca de varias cuestiones por un lado se me ocurre por supuesto la cuestión de hasta qué punto se hace necesario para todas estas mujeres hacerse respetables hacerse respetables para hacer respetable su profesión o hacer respetable su profesión para hacerse ellas respetables esto es una una cuestión la propia denominación de damas de la escena o grandes damas de la escena ya nos está hablando de un aburguesamiento de la figura de la actriz luego por supuesto la cuestión de la formación que es clave como les he mencionado antes no voy a insistir mucho en ello el tema de los requerimientos académicos que en este caso no existe pero que es algo en lo que se bueno pues se va poco a poco a ir profundizando y finalmente en la última cuestión que es el tema de los espacios hasta qué punto las profesiones desempeñadas por mujeres en este periodo están condicionadas por si esos espacios están o no están ocupados ya por hombres o son espacios compartidos con hombres hasta qué punto los hombres sienten invadidos o las mujeres sienten que invaden esos espacios profesionales tanto físicos como virtuales en los que se realizan estos trabajos es una cosa que creo que me parece bastante significativa y por supuesto bueno voy a cerrar ya porque tenía aquí más cosas pero así no me entretengo finalmente quería acabar con esta cita en la que se ve muy claramente las distintas formas a las que se llega siendo actriz y el abismo que separa a la actriz no respetable la cómica de la ley o al desprecio que se siente por ella hasta la actriz la dama de la escena que es el artículo final que ven aquí de la época que se escribe con motivo de la muerte de María Tubau en el que como ven aquí se habla de doctora de la escena las coronas que la adornan que son la de artista pero fíjense las otras dos la de esposa y la de madre con lo cual aquí tenemos muy claramente especificado hasta qué punto esa imagen pública de la mujer artista está condicionada por lo que se espera de ella socialmente bueno muchas gracias y espero que os haya interesado pues muchísimas gracias voy a proceder a abrir el turno de preguntas por si hay alguna cuestión que quiera ponerse sobre sobre la mesa y aprovechar para establecer un debate aquí hay aquí hay una persona muchísimas gracias bueno yo más que una pregunta o una duda quería bueno realmente sí que es una pregunta hacia la doctora Raquel Sánchez simplemente decirle que me ha gustado muchísimo su intervención su ponencia precisamente por este marco del cual partía que son los estudios de profesionalización y para mí son súper importantes yo estoy haciendo ahora mismo mi tesis doctoral sobre el estudio de reconocimiento realmente es en el caso de artistas plásticos no solo mujeres sino también hombres para mí es como imprescindible de toda esta comparativa y bueno que me interesa mucho este concepto de los estudios de profesionalización de las artes en España yo trabajo concretamente las bellas artes pero en general bueno pues me resulta muy interesante y simplemente quería preguntarle o me gustaría saber si usted recomendaría alguna publicación algún texto algún artículo especializado sobre esta cuestión específicamente centrada en el caso de España y simplemente muchas gracias sobre la profesionalización de alguien en concreto en general en España se han hecho cosas puntuales sobre determinados sectores por ejemplo cuestión de funcionarios públicos para principios del siglo XX del profesor Villacorta hay cosas hechas sobre ingenieros y ahora mismo el grupo con el que trabajo yo estamos preparando estamos ultimando un libro colectivo sobre el XIX en el que vamos a recoger estamos recogiendo distintas profesiones para poder luego realizar actividades de comparación estamos metiendo médicos maestros maestras por separado porque tienen un componente distinto periodistas bueno abogados y bueno ahora no lo demás pero vamos distinto un elenco bastante amplio porque aunque se han hecho cosas yo creo que falta un análisis conjunto para que podamos reflexionar entre todos y extraer una serie de porque aquí entran muchísimas cosas parece simplemente la profesionalización pero claro entra remuneración económica cambio del sistema legislativo cambio del sistema formativo la imagen pública algo que nosotros trabajamos mucho que es el honor profesional y la difamación a determinar por ejemplo esto es muy obvio en el caso de los médicos como las además es muy actual como hay algunas sentencias judiciales sobre estas cuestiones y como en la imagen pública en la defensa de la imagen pública cuando ha sido acusado una mala praxis en algunos aspectos entonces una cosa yo creo que promete bastante muchas gracias hay alguna cuestión más alguna pregunta que quiera plantearse hola 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 me llamo Inma yo quería preguntarle a Francesc Quilez donde se pueden ver las obras de Luisa Vidal y también parece ser que solo hay una biografía me gustaría conocer porque he intentado buscarla en internet en google y no hay mucha información entonces quería saber donde donde están sus obras en casas privadas donde se pueden ver sus obras esencialmente muchas gracias Carlos contesto si si por favor Francesc muy bien pues nada buenas tardes a todo el mundo que tal buenas tardes no a ver se han hecho sobre Luisa Vidal hay es uno de los únicos casos extraños que existe una abundante bibliografía sobre ella porque además se han realizado varias exposiciones si tú te trasladas por ejemplo no sé dónde vives yo creo que en cualquier biblioteca pública puedes encontrar monografías sobre el artista y con respecto a las obras es lo que he comentado esta mañana nosotros en la colección del museo conservamos diez obras suyas pinturas también hay obra suya en el museo del Vendrell en el en el museo Pau Casals del Vendrell pero ahora está cerrado o sea que no podrás verlas y luego también hay muchas cosas en colecciones particulares que conservaba sobre todo la comisaria que dirigió la exposición que se hizo en el Manac si quisieras yo podría ponerte en contacto con ella y me imagino que te podría facilitar pues más información sobre el tema no sé si he respondido a tu interés Sí gracias yo lo que lo que quería saber era con todo este tema de las mujeres olvidadas y que parece que hay muchas obras que no se han estudiado y que están en el Manac y que la gente que no están documentadas que no están fotografiadas si aún puede ser que haya más obras de mujeres interesantes que haya para estudiar o Sí bueno yo contesto porque ya me siento en este caso aludido porque yo he hecho una autocrítica esta mañana en este sentido diciendo que evidentemente yo para preparar esta comunicación pues la verdad es que he tenido que incluso fotografiar muchos dibujos que no tenían ningún tipo de fotografía por ejemplo ha sido un descubrimiento para mí las imágenes de dibujos de Ana María Smith la hermana de Ismael Smith que fue ilustradora dibujante y también pintora y nosotros conservamos una pequeña colección de lo que era esta especialidad que se hizo muy popular entre muchas artistas mujeres que eran las de los ex libris seguramente si empezamos a bucear en el fondo de la colección podremos encontrarnos con muchas más sorpresas de las que yo he anunciado esta mañana sobre todo en el caso de la obra gráfica no tanto en la pintura que es más o menos conocida más o menos pues ya ya ha sido divulgada se han visto algunas cosas no muchas pero sí que es cierto que en el caso del dibujo el cartel sobre todo y lo que comentaba también esta mañana que se trata de una colección muy plural en cuanto a representación de nacionalidades y sobre todo lo que tiene es este carácter internacional producto de lo que fueron las exposiciones internacionales de bellas artes y sobre todo las tres grandes colecciones de obra gráfica de carteles y de ex libris que son las que habían formado Plandiura Riquet y Triadó Muy bien pues muchas gracias por la respuesta tan extensa francés yo creo que no nos ha dejado nos ha dejado con las dudas resueltas ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión que quiera ponerse sobre la mesa? Hola yo quería hacer una pregunta a la profesora Raquel Sánchez si fuera posible no sé si tengo que abrir la cámara no te preocupes basta con que la formules Sí mire Raquel quería preguntarle en la alta sociedad argentina por ejemplo se produce un fenómeno muy curioso y es que las grandes damas de la supuesta aristocracia porteña casi todas ellas quisieron hacer suspiritos teatrales y emular a las grandes artistas de la época y entonces tenemos el caso de Silvina Ocampo de Victoria Ocampo de Adelia de Acevedo y también de la propia Alfonsina Storni que empezaron a entrar en circuitos de declamación pública y algunos intentos teatrales incluso muchos miembros de la supuesta aristocracia argentina llegaron a hacer películas de cine entonces yo no sé yo no he encontrado ninguna evidencia de que se produjera esto entre las damas de la alta sociedad española creo que quizá el concepto de respetabilidad era muy distinto hay una actriz que ellas tomaron como modelo que fue Camila Quiroga que fue una artista argentina que consiguió saltar el charco y llegar había hecho una película con un director francés de cine en los años en el año 19 y entonces consiguió saltar el charco y llegar a actuar en París y en Madrid y triunfar en este gracias a este triunfo entonces ellas también quisieron hacer y de hecho fueron muy criticadas y se consideraba una forma de dandismo de esnovismo de excentricidad el querer ser actrices si eras una una dama entonces quería preguntarle si usted conoce casos de mujeres españolas también hay que decir que no sé si sabrá usted que la esposa del que fue presidente de Argentina el presidente Alvear era cantante de ópera y fue un importante soprano y era muy admirada supongo al ser también la esposa del presidente eso se regularizó la respetabilidad de ser artista pero estas actividades de las Ocampo por ejemplo son bastantes años antes de que llegara a producirse este fenómeno gracias esta era la consulta ahora sí para el siglo XIX en España las aristócratas que he mencionado que están vinculados al teatro o ventura este que he dicho anteriormente son todas mujeres de clase alta e incluso quien era muy aficionada al teatro que también hacía representaciones amateur es la condesa de Vilches representada por Madrazo la que aparece con el vestido azul tan conocida es decir es una práctica muy habitual entre siempre como forma digamos de ocio y en distintos niveles a veces vistiéndose utilizando por ejemplo en el caso de los aristócratas utilizando ropas antiguas o utensilios antiguos que tienen en sus casas de sus familiares en la compañía Guerrero Mendoza por ejemplo utilizó mucho las armaduras o ropajes o tapices que tenía día de Mendoza y luego a niveles más bajos en las casas burguesas normales sí que era habitual también hacer representaciones aunque fuera simplemente sentados y sin disfrazarse es decir una práctica de ocio bastante frecuente del teatro incluso yo ya lo conozco menos pero en la España el primer tercio del siglo XX también es bastante habitual ese tipo de representaciones teatrales caseras y yo creo que siempre y cuando no saltara los límites de probablemente era una actividad inocente digamoslo así otra cosa es ya dar el salto a profesionalizarse y a vivir de ello y eso es otra cosa y en relación a lo que ha comentado anteriormente la cantante de ópera de la esposa de Alvear el mundo de las cantantes es no es como decir no es que sea distinto el de las actrices pero es enormemente diverso porque en las cantantes nos encontramos desde las cantantes de ópera que sí pasan por esos periodos formativos regulados y las cantantes de Bodeville cantantes de bueno de teatros de todo tipo de categorías o de espacios de ocio de todo tipo de categorías entonces ahí tendríamos que analizar más detenidamente en las cantantes de ópera por supuesto sí que igual son las grandes divas de la época muy conocidas que además suelen tener suelen ser mujeres muy cosmopolitas y que no todas pero una parte significativa de ellas y por lo tanto sí que se mueven en otro espacio completamente distinto yo creo en el caso de las que yo conozco del XIX desde luego bueno son mujeres reconocidas en escenarios internacionales el repertorio de la ópera también es internacional porque ya no depende tanto del idioma en el que se hace la obra de teatro en que está escrita no se depende tanto de la lengua materna que en la que está escrita esa obra sino que el repertorio de la ópera es italiano alemán etcétera entendible por todo tipo de públicos y por lo tanto la proyección es mayor muy bien pues muchas gracias ahora me parece que hay otra cuestión en la sala una cuestión es a lo que preguntaba Raquel Sánchez ya que ha lanzado ha tenido aquí como la cortesía de lanzar una pregunta al aire me daba pena que esto terminara sin al menos abrir un poco de debate por la parte que yo venía a presentar que es la de la Real Academia especialmente la primera mitad del siglo XIX y a Esperanza aquí que me apoye pienso que la respuesta es la misma que has dado en la conferencia era la educación la que se consideraba como prestigiando a las personas que desempeñaban un oficio tenía esa idea como ilustrada de que con una educación era como se conseguía el prestigio y de hecho la idea de la academia era precisamente dar esa formación artística a todos los pequeños artesanos con esa creencia tan inocente por otro lado de que si eran capaces de dibujar el cuerpo humano serían capaces incluso de diseñar las máquinas más impresionantes para el hilado o para la cerámica porque el cuerpo humano era la base de todo y en otro sentido completamente diferente pienso que también se jugaba con otro factor y es que se buscaba la presencia de mujeres de alta clase que es lo que hemos estado comentando aquí bastante sobre las aficionadas al revés para prestigiarse ellos porque al fin y al cabo la Real Academia estaba también como intentando demostrar que esos artistas que ella estaba formando tenían un papel importante en la España de esos momentos y tener el apoyo de esas clases sociales altas fueran hombres o fueran mujeres que les parecía igual de bien pues era una forma de prestigio y tal vez el problema fue que cuando a medida a lo largo del siglo XIX se fue como desmoronando ese sistema social basado en la nobleza la Real Academia se vio también dañada porque estos apoyos que tanto le habían servido dejaron de tener ese peso importante entonces es como bonito ese buscar a las mujeres aficionadas para prestigiarse ellos por mi parte por si hay a la puerta muy bien pues muchísimas gracias si no tenéis ninguna otra pregunta que formular pues nos vemos mañana a la misma hora a las nueve y media en este mismo lugar así que muchas gracias a todos y gracias por vuestra participación gracias gracias